La Mujer que Yo Quiero La Mujer que Yo Quiero No Necesita Deshojar Cada Noche Una Margarita La Mujer que Yo Quiero Es Fruta Jugosa Prendida En Mi Alma Como Si Cualquier Cosa Con Ella Quieren Dármela Mis Amigos Y Se Amargan La Vida Mis Enemigos Porque Sin Querer Tú Te Envuelve Su Arrullo Y Contra Su Calor Se Pierde El Orgullo Y La Vergüenza La Mujer Que Yo Quiero Es Fruta Jugosa Madurando Feliz Dulce Y Vanidosa La Mujer Que Yo Quiero La Mujer Que Yo Quiero Me Ato A Su Yunca Para Sembrar La Tierra De Punta A Punta De Un Amor Que Nos Habla De Un Amor Que Nos Habla Con Voz De Sabio Y Tiene De Mujer La Pie En Dos Labios Son Todos Suyos Son Todos Suyos Mis Compañeros Mis Compañeros De Antes Pero Por Favor No Se Lo Digas Nunca Un Amor Que Me Da De Rain Un Amor Que Mis Compañeros Un Amor Que Me Da Un Amor Que Nos Habla Un Amor Que Me Da